Ahora vamos a hablar sobre los claxons y los controles de audio de la radio Los claxons de airbag que salen averiados En este caso el claxon no toca Y es a causa de que la cinta del airbag está mal grado Que viene incluido con los mandos del control de timón Para sacar solamente sacamos el airbag Es esto, viene con dos pernos en cada, un perno en cada lado Uno acá y otro lado acá Sacamos el mando, el airbag Sacamos el timón que viene con esta tuerca Solamente se afloja el timón y se pone en la misma posición Y se saca el timón Y esta es la famosa cinta que se tiene que cambiar Se saca los tres puntos y los encroches que va acá Esto y esto Y ahora hay dos formas de cambiar esto Internamente viene una cinta Que se corta y ya no manda la señal del claxon o de los mandos laterales de radio Se puede cambiar la cinta O también se puede comprar todo completo Pero es mejor porque el originante cuesta un promedio de mil soles Cambio de cinta solamente una reparación de cuesta por doscientos soles Un promedio Cualquier consulta Comunicarse conmigo Gracias